La fiesta patronal es en honor a San Cristóbal del Distrito de Jutiapa, como alcalde municipal del municipio de Cabañas Oeste, me siento muy agradado, muy contento de estar iniciando esta fiesta. Un saludo también a los miembros del Consejo Municipal de Cabañas Oeste que me acompañan, como también agradecer al jefe del Distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!